Sí, ay, sería tan feliz. El tuyo no nos vamos a poner las hijas. Ya compró tu papá las puertas. Blancas van a ser, que es muy oscura. ¿Blancas? Sí. Pero yo siempre he estado a favor del camping y el piso. ¿Para qué? Sí. ¿Y qué color qué es? ¿Para qué? Más claro. ¿Como la oficina? Claro, algo así. Pero es que es más difícil porque es la oficina y caminar. Pero primero... El de Chaví va a ser laminado en su cabaña. Ya le están poniendo. Pero todo lo que puedo hacer es... ¿Por qué ustedes no se van a otro lado y me dejan su cuarto? Quiero un cuarto con baño. Quiero un cuarto con baño. ¿Tú tienes un cuarto con baño? Para ti. Ay, ya. Se lo agradece muy egoísta tu padre porque ustedes no se van. Gracias por lo que les toca. Un poco más y nos vuelvan a la casa hijita cuando somos los dueños. Vayan ustedes y déjenme en mí. Nuestros cuartos están muy pegados. ¿En qué? ¿En qué problema hay? No, pues porque no hay espacio como para hacer un baño. Lo podemos suspender o te pongo un urinario. Lo que podemos hacer es poner un urinario en ese baño. Bueno, va a cambiar el medio, el baño. Va a ponerlo en crema. Así como el mío. Que le crema. Ay, acá lo pide porque parece que hay problemas allá abajo. Tiene que ir le vamos a pintar todo el baño. Si, ¿es que el baño? Y? Y... ¿Qué más? Ahi, se va a sacar. Y de hecho que pinte todo. Yo digo que tu goodmame y dice que va a pintar todo el baño, pero yo digo, me pido blanco. Me pido blanco ¿no? porque a mí no es oscuro pero me volví todo blanco